hola a todos estamos en guadani portal web de noticias en la parte deportiva y hoy tenemos a un gran invitado orgullo de nueva armenia orgullo de honduras orgullo de centroamérica orgullo carífuna está con nosotros eric javier el terrible castillo arriola un boxeador que está abriéndose pasos muy exitoso cómo estás el terrible como paz qué tal qué tal qué tal muy buenas muy buenas espero que toda mi gente de honduras también primeramente agradecido con dios mucho gusto mi nombre es eric javier castillo arriola más conocido como el terrible arzu ya dónde estás ahorita contame pues ahora mismo nos encontramos acá en la tierra de méxico en tierras aztecas ustedes saben estoy muy agradecido con papito dios por ponerme acá en una tierra de muchos deportistas de mucha gente que en verdad es a la mano a muchos hondureños y a muchos países más bueno has peleado en belice peleaste en nicaragua ahora méxico contame cómo ha pasado todo esto pues es un proceso no fue fácil vengo luchando de hace años pues gracias a belice que fueron que me abrieron la puerta y fue donde me hice a conocer un poco más que mi nombre son un poquito me entiende que fue mi primera pelea mi segunda y pues mi tercera y la cuarta fue en la tierra nicaragua que me abrieron la puerta para ir a pelear y por la quinta ahora mismo que va a ser aquí en la tierra de méxico contame algún día te has levantado digamos arrepentido como con ánimo dejarlo todo tirado o por el contrario te mantener fuerte siguiendo adelante pues a veces a veces si no le voy a mentir a veces da gana como bueno antes me había tirado como de la toalla que decir no ya no puedo más porque faltaba de apoyo mucha gente me decía no que no iba a hacer nada que no iba a lograr que aquí que allá y yo mismo me decía me entiendo y yo mismo decía no yo no vamos a llegar de la gente mientras hay vida y esperanza me entiende yo siempre luchando por mis sueños en mi pueblo nunca de entrenar de correr siempre me mantuve positivo con la mente que yo sé que algún día iba a salir iba a llegar a un a un país de mucho talento pues y era méxico que era mi sueño bueno mencionaste es tu pueblo nueva armenia utiapa atlántida que recuerdos tienes que significa para ti nueva armenia puedes ser mi pueblo mi pueblo significa mucho en verdad significa mucho para mí es todo pues porque ahí salí ahí comencé cuando tenía seis años cinco años empezaba a tirar golpes con muñeco gonzález entrenada descalzos para mí una tierra de muchos de muchos deportistas una tierra de mucho talento me entiende ya no está muñeco ya no está pupita uti y pues el único que queda ahora mismo en mi pueblo representa mi pueblo 100% en el boxeo soy yo y es un orgullo para mí seguir adelante bueno de ahí es la siguiente pregunta entonces cómo te hiciste boxeador porque nueva armenia también es una cuna de futbolistas imagínate de minor figueroa joshman joshman no está josé garcía y me acuerdo tantos futbolistas que ha dado nueva armenia pero ahora aparece también con una generación de boxeadores en concreto cómo te hiciste el boxeador pues cuando tenía cinco o seis años por ahí me acuerdo que llegó un muchacho de la ceiba se llama julian soliguití que para mí es como un padre pues me entiendes para mí es como un padre para mí es todo y yo siempre voy a estar agradecido con él fue el entrenador que que me empezó a ver talento en mí y pues cuando él me miró más grandecito habló con mi mamá y me dijo que si me pudiera llevar para Tegucigalpa entonces me llevaron para Tegucigalpa cuando tenía creo que como 13 años 12 años por ahí y ahí me fueron para me llevaron para la capital de ahí empecé 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 pero nunca me hice boxeador profesional porque no tenía apoyo no tenía apoyo siempre decía pelea en fiesta así cuando peleaba el escorpión ruiz peleaba y todo eso pero nunca nunca perdí el enfoque yo tengo 14 años estar boxeando y hace un año me hice profesional pero nunca bajé la guardia pues nunca la bajé nunca la bajé y fue cuando el muchacho me llevó para Tegucigalpa y fue medio estudio pero nunca me gustó el estudio tampoco nunca me gustó siempre me salía del estudio para irme para unos amigos para irme a pelear boxeo y todo eso pero desde ahí fue mi historia ya bueno hablando un poco de estudio cuál era la materia que más se daba guerra pues la verdad cuando él me mandaba para el estudio él hacía que yo estaba en la escuela en la bioolímpica donde yo estudiaba y mi mito pero al fin de a cabo yo yo me salía de la escuela me salía y me iba para una colonia que se llamaba 28 que es colonia de mareros y todo eso pues en Tegucigalpa yo me iba a meter ahí como ya todo el mundo me conocía yo era el único negrito que entraba ahí yo iba salía así pues y cuando él me mandaba para la escuela él siempre me daba dinero y el dinero que él me daba a mí yo iba con mis amigos y lo compraban comida y todo eso y la escuela las profesoras siempre llamaban a él y le preguntaban por mí que dónde estaba yo que yo no estaba en la escuela y todo eso y fue un terrible pues desde ahí me clavaron el terrible ya bueno ya que adelantaste la entrevista quien te pone el terrible pues el terrible me lo pone un diputado que yo creo que usted lo ha escuchado se llama Jack Uriarte es de Tegucigalpa y antes era el presidente de la federación hondureña de boxeo pues no sé si todavía lo es o ya no lo es porque yo no sé nada de la federación de boxeo él me lo puso Jack Uriarte me puso el terrible desde ahí el terrible arzú el terrible arzú ya ya ese es mi apodo me entiende el terrible arzú sí sí bueno has tenido otros apodos pues aquí cuando llegué aquí a a a México Chepo Reynoso me quería poner el negrito me querían poner el negrito el negrito arriola el negrito arriola pero digo yo ese apodo ya no me lo puedo cambiar digo yo porque ya todo mundo me conoce así en mi en mi país en hondura me conocen como el terrible arzú ya bueno parece que me estás entre me estás adelantando la entrevista porque tengo que preguntarte quién es el Chepo Reynoso pues el Chepo Reynoso fue el 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 señor viejito diciéndolo así con respeto fue le descubrió el talento a Canelo Álvarez Chepo Reynoso un buen entrenador fue el que hizo campeón mundial a Canelo Álvarez ok bueno regresamos regresamos con el Javier el terrible arzú bueno decía sobre el fútbol y el boxeo intentaste en fútbol pues no la verdad no simplemente si me gustaba jugar un poco iba a ver los entrenamientos de los futbolistas de Motagua de los Olimpia y todo eso pero nunca me ha gustado así como meterme a una liga pues siempre me ha gustado shutear la bola usted sabe lo más duro del boxeo pues usted sabe hacer el peso pelear todo eso subirse a un ritmo solo no solo de ir a tirar golpes pues me entiendo usted sabe estar enfocado cien por ciento porque un golpe uno puede perder la vida pues me entiendo uno tiene que estar mentalmente enfocado en lo que va a ser arriba de ring porque como uno de un golpe pierde la vida como lo hizo el boxeador Michel Colón de Puerto Rico que le pegaron un golpe en la cabeza y quedó mal entonces se trata de estar enfocado al cien por ciento pues sí bueno hacer un poco un resumen sobre tu recorrido porque viniste a Tegucigalpa estuviste en robatán hasta estado en nicaragua en belice resumen un poco tu recorrido hasta llegar hasta acá siguiente un cigarro pues cuando fue que comencé cuando me vieron para Tegucigalpa pero como digo en honduras siempre me dieron la espalda entiende nunca nunca me apoyaron nunca me como decir veniste vamos a apoyar que es lo que necesita esto y esto me entiende y siempre siempre lo he hecho lo apoya más a uno gente de afuera que su propia familia que su propio que su propio país pues me entiende como mi mano yo vine le escribí y él me contestó rápido pues que es Beto Vega es de aquí de México que fue que me respondió y pues cuando me respondió pues yo me sentí agradecido me entiende me sentía agradecido porque yo ya se me abrieron la puerta y hay que aprovecharle y para adelante pues me entiende sí 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 bueno cómo entonces llegaste a nicaragua pues fui a hacer una pelea fui a hacer una pelea así como en belice sólo andaba peleando que me invitaron a pelear y todo eso y por lo andaba cumpliendo lo que de las peleas y todo eso ya y finalmente lo de méxico con tu manager actual cómo cómo se produce eso contame en detalle qué fue lo qué pasó y cómo llegaste a méxico pues mire yo desde hace tiempo yo le escribía a mucha gente de aquí pues me entiende le escribía mucho a muchos boxeadores mucha gente que yo sé que pasaban cerca del canelo y todo eso de muchos equipos pues nadie me respondía nadie nadie me decía nada pues y un tiempo que fue junio que yo le escribía a él yo le mandé todos mis bordes le mandé mis peleas todo pues se lo suplique por favor porque me ayudara pues yo pensé que no me va a responder porque tiene como usted sabe como 400 y algo de seguidores y es una persona muy famosa puede hacer difícil que me conteste y voy a pero voy a probar a ver qué dice dios y le mandé le mandé le mandé le mandé y pues en ese tiempo yo iba para mi pueblo porque yo estaba en ceiba yo andaba atrás no yo estaba entrenando en ceiba ayuda para mi pueblo porque yo no andaba internet cuando yo llego a mi pueblo me conecto al internet en la casa y me caen los mensajes donde él me responde yo de la alegría casi lloro pues me tiene de la alegría casi lloro y me dice él que 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 hay que hacer pues no yo estoy dispuesto a hacer lo que sea me entiendes digo yo pues divene él en un día en un día no conocimos y al día siguiente ya me mandó el pasaje para venirme pues cuánto necesitar con 500 dólares yo primero llego allá pues porque usted sabe yo no tengo mi pasaporte digo yo no tengo visa íbamos a trabajar en eso de la visa pero iba a tardar mucho tiempo entonces rapidito vino él me mandó el dinero y yo me vine pero el tiempo yo me había atrasado porque no tenía internet entonces tal vez pensaba que no le quería contestar porque me había mandado el dinero me entiendes pero simplemente que no andaba cuando llego a la casa me caen los mensajes y la clave y todo eso y luego mañana primeramente dio salgo de ahí salí para san pedro de san pedro me quedé de ahí no primero salí para ser y para después para ser y para salir para san pedro y después de san pedro me vine para acá para médicos bueno al llegar al gimnasio ahí en guadalajara cuál es tu impresión cómo son los entrenamientos y todo pues cuando llegué yo llegué llegué un como un jueves creo un viernes no me acuerdo pero por ahí llegué de ahí me me llevaron al gimnasio y don chepo el mismo día que llegué creo que el mismo día fue que me tocó hacer sparring o no sé si fue al día siguiente pero si al mismo día llegó chepo nos conocimos mi manager fuimos me compró los guantes me compró todo el equipo y pues bien tranquilo pues me entiende siempre bien tranquilo los compañeros y todo eso el entrenador muy buena persona para que pues muy amables todos pues para que muy buenas personas bueno tú sabes que méxico es una potencia en boxeo es como que la cura en españa o estuviera en inglaterra cómo estás cómo te has preparado mentalmente para todo esto perdón si adelante pues la verdad sí la verdad sí he estado dando lo mejor de mí no ha sido fácil sinceramente no ha sido fácil pero si me siento me siento seguro me siento preparado mentalmente que vamos a lo mejor pues me tienen esta pelea porque sé lo que hemos trabajado en los sparring me entiende hacer las cosas bien en el gimnasio siempre hacer las cosas de corazón pues sí estamos seguros para lo mejor y bueno me gustaría retornar también sobre eso de que en honduras no se apoya el talento sin embargo tú sigues peleando por honduras representando a nuestro país pues sí 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 como le explico sí sí llevo a honduras en el corazón 100% si lo llevo me entiende porque soy de ahí pero nunca me sé nunca me echaron a mano cuando uno ya está en la grande liga donde va como dice mucha gente donde van a aparecer que estuve ahí que estuve acá y cuando no fue así pues me entiende si todo mundo va a saber que soy hondureño pero como le digo tengo que representar también el país que me está echando la mano que en méxico 100% me tiene también tengo que llevar la bandera de méxico en cada pelea que vaya porque es un país y que que me echó la mano y no metando la espalda pues me entiende decirlo así tengo que estar agradecido con el país que en verdad ha estado conmigo pues ahora mismo sí sí cómo es el trato ahí de la gente con un boxeador profesional pues muy bien el trato muy bien pues no no hay personas que me han humillado nada de eso me han tratado bien gracias a dios para que pues me entiende agradecido agradecido para decirlo así agradecido el corazón con dios como lío con mi hermana con toda la gente que me apoya con la esposa de mi manager y todo eso me entiende sí bueno está conmigo ahora mismo agradecido con todo ello pues porque si me están dando la mano y ha estado conmigo 100% y ahora toca toca entrar correcto cuál es tu boxeador favorito si me escucha mi voz favorito pues si usted sabe también floy mayweather floy mayweather carnelo álvarez mike tyson usted sabe que es un boxeador que claro que sí bueno ya sí 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 está listo llegamos ahí para conocer para cuando te dé la mano canelo álvarez ahí no estamos listos estamos preparados para conocerlo primeramente dios pronto pronto va a llegar la oportunidad que lo vamos a conocer y platicar con él que me un poco de consejo usted sabe porque hay que aprender a lo mejor bueno en este sábado debutas te ha puesto un boxeador ahí jesús vaca que sabes de él cómo está cómo está el entrenamiento pues la verdad no no sé nada a él lo vamos a conocer viernes en el nombre de papito dios lo vamos a conocer nos vamos a enfrentar y pues que gane el mejor pues me entiende que le va de la mano al mejor y pues sólo me toca demostrar arriba de rin y sobre él pues me entiende eso lo que me toca y dar lo mejor de mí porque mí está todo pues no no es la otra gente sino que miren bueno y demostrar que vamos con hambre pues me entiende eric ha sido un placer para mí conversar contigo con un gran futuro tú sabes que todos nosotros tenemos una historia todos nosotros tenemos algo que contar y esperamos aquí en honduras estamos en espera de tus éxitos y te deseamos todo lo mejor cuál es tu mensaje para la juventud para la comunidad garífuna que te sigue para honduras adelante eric pues la verdad que me siento muy contento ustedes saben muy agradecido con dios porque estoy cumpliendo una de mis metas me entiende y este es mi momento para para que mi para que mi nombre salga al aire usted sabe después a la juventud que que luches por tus sueños pues todos los futbolistas los cantantes todos los deportistas todo lo que uno haga que sigan luchando por su sueño pues me tiene que los sueños se hacen realidad tarde o temprano los sueños se hacen realidad y pues yo aquí estoy cumpliendo una de mis metas todavía no soy nadie pero voy en busca de mis sueños pues me entiende y primeramente dios lo vamos a lograr pues me entiende y con el nombre de dios vamos a vamos a levantar la mano primeramente dios muchísimas gracias campeón gracias por atender agua dan y portal web de noticias desde guadalajara méxico así que muchas gracias y muchas bendiciones y espero que estén pendientes de este 19 este sábado de la pelea totalmente honduras así ya saben cómo comiente de méxico también que me están brindando el full apoyo y estamos agradecidos con ellos ya saben cómo este 19 este sábado de la pelea y espero que primeramente dios todo salga bien y que estén pendientes gracias